El presidente Andrés Manuel López Obrador demanda a Iberdrola por más de 4 mil millones de pesos y esto marcaría la salida repentina de la eléctrica española de nuestro país. ¿Quieres saber cómo celebraron desde España esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. De nueva cuenta, la empresa eléctrica española Iberdrola vuelve a estar en el ojo del huracán, por supuesto, en la lupa del presidente Andrés Manuel y de las autoridades mexicanas, las cuales le han asestado otro golpe durísimo a la empresa española y de tajo estarían marcando la salida de esta empresa de nuestro país. Desde el día de ayer se ha confirmado que la Comisión Federal de Electricidad ha reclamado a Iberdrola un pago de más de 190 millones de dólares dentro de un arbitraje internacional. Ciudadanos, esta es una excelente noticia que, por supuesto, vendrá a beneficiar los bolsillos de los mexicanos y, por supuesto, desterrando de tajo, de cierta manera, a esta empresa española de nuestro país. La estatal Comisión Federal de Electricidad reclamó este pago equivalente a más de 4 mil millones de pesos a esta empresa dentro de este proceso de arbitraje internacional que se abrió desde el año pasado. El proceso, que data de marzo del 2021, tiene como centro la disputa de la central de ciclo combinado, llamada Topolobampo 3, la cual, adjudicada a Iberdrola en 2017 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se supone que produciría y proveería electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la construcción de la central ya ha sido concluida, pero no ha entrado en operaciones porque Iberdrola, entre comillas, no ha recibido los documentos necesarios para las pruebas de operación comercial. Explicaron hace unos meses que, sin estos permisos, ellos no pueden seguir adelante y, como tal, no pueden generar electricidad. Por supuesto, la Comisión Federal le condicionó la entrada en operación de esta central, ubicada en el estado de Sinaloa, al pago de una multa de más de 16 millones de dólares. Por supuesto, Iberdrola decidió escalar la situación en vez de pagar 16 millones de dólares. Demandaron al gobierno de la Cuarta Transformación para no pagar y, por supuesto, el tiro le salió por la culata porque, como tal, la Comisión Federal de Electricidad contestó esta demanda de arbitraje y ha planteado una reconvención que podría explicarse como un proceso de contrademanda. Por supuesto, ahora demandándolos por estos 4 mil millones de pesos, ciudadanos, esto es algo verdaderamente ridículo. Iberdrola no quiere regresar ni un peso de lo que robaron durante todos estos sexenios. Quieren mantener esa relación de complicidad y, por supuesto, ahora ya se ven afectados por esta demanda y también por la aprobación de la reforma de ley a la industria eléctrica, la Suprema Corte de Justicia, la cual hace totalmente ilegal la figura de autoabasto eléctrico. Por supuesto, como ya sabemos, esta ley también prevé que Iberdrola y otras empresas eléctricas tengan que pagar el uso de la red eléctrica, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, la desaparición de estos fideicomisos, los cuales daba puntualmente la Comisión Federal a estas empresas por establecerse en nuestro país. Sin embargo, vamos a escuchar lo de las palabras del presidente Andrés Manuel. Mucho ojo aquí de lo que está puntualizando el presidente de la nación, Iberdrola, saldrán en nuestro país, pero antes tendrá que saldar una deuda con el pueblo mexicano. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel en conferencia matutina puntualizando la situación de Iberdrola en todo nuestro territorio. Y esto último que hicieron fue apoyar a Iberdrola, sin duda. Nada más para que tengan una idea, en Nuevo León, haciendo a un lado el consumo doméstico, el 95% del abasto de energía eléctrica lo venden empresas extranjeras. Y la que tiene el monopolio en Nuevo León de la venta de la energía eléctrica es Iberdrola. Es mucho más fuerte Iberdrola en Nuevo León que la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y a quiénes defendieron los legisladores? ¿A la Comisión Federal de Electricidad o a Iberdrola? ¿Y de dónde es Iberdrola? Entonces, ¿por qué en la reforma eléctrica ya se terminan los abusos? Miren el amarillismo. Alertan por apagones en Monterrey. ¿Por qué habría apagones en Monterrey? El 95% del suministro eléctrico en Monterrey, de las empresas, lo ofrecen las privadas. Además, ahí el monopolio mayor lo tiene Iberdrola. Pues solo que Iberdrola deje sin abasto a las empresas. Pero la Comisión Federal de Electricidad tiene abasto suficiente de energía. Ah, sí, allá el dueño de Iberdrola, el gerente de Iberdrola, no dueño porque esas empresas son hasta fachada. Detrás de esas empresas están los que verdaderamente mandan en el mundo los fondos de inversión. Pero el que da la cara, el gerente, llamó tontos a un sector del pueblo de España. Ya después, porque fue tanto el cuestionamiento, tuvo que ofrecer disculpas. Pero son los mismos que aquí, pues se sentían los dueños. Pues imagínense cuánto poder tenían que se llevaron al presidente Calderón de empleado de la empresa Iberdrola. Y por supuesto, después de lo que dijo el presidente Andrés Manuel, las reacciones no se han hecho esperar en nuestro país y sorpresivamente en España. Donde han aplaudido la postura del presidente Andrés Manuel referente a sacar a Iberdrola de nuestro país y por supuesto disminuirla a verdaderas cenizas. Como tal, el español Pablo Iglesias Turrón, quien fuese el vicepresidente del gobierno de España entre 2020 y 2021, aplaudió la postura del presidente Andrés Manuel referente a la reforma eléctrica. Además de la postura de hacer pagar a Iberdrola cada centavo que nos ha robado a los mexicanos. Vamos a escucharlo de las mismas palabras del vicepresidente español. Y veamos cómo es que inclusive en el viejo continente ya se hartaron de las robaderas de esta empresa eléctrica española. No me digáis que no molaría ver a un gobierno acabando de una vez con el sistema marginalista de fijación de precios de la energía, que es una estafa. O ver al gobierno haciendo una empresa pública de energía. O qué narices, nacionalizando Iberdrola. Molaría todo. Molaría todo, pero en realidad eso no se puede, ¿verdad? Y he vivido lo que es comprobar que en realidad las grandes compañías parece que mandan mucho más que el propio gobierno en el que estás tú. Pero una cosa es eso y otra es que las grandes empresas se compren políticos para que defiendan sus intereses. Lo mismo cabe decir de los medios de comunicación que viven del dinerito que les da Iberdrola. ¿Es posible acabar con la dinámica oligopólica del mercado eléctrico? Claro que sí. ¿Se puede tomar el control de sectores estratégicos? Sin ninguna duda. ¿Se pueden nacionalizar empresas? Se puede y se deben nacionalizar empresas. Para muestra un botón. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho una reforma valiente del mercado eléctrico en su país que frena el proceso de privatización. Fue clarísimo y duro con Iberdrola, con las palabras, pero sobre todo fue claro con los hechos. Lógicamente todos los medios de comunicación españoles se pusieron a favor de Iberdrola y en contra de México. Los anuncios que les paga Sánchez Galán no son por la cara. Pero en la experiencia mexicana hay una gran lección. Cuando hay voluntad política se pueden defender los intereses de un país y los de sus ciudadanos y no quedarse solo en regañinas. Les aseguro que Galán teme mucho más los hechos de López Obrador que las regallinas de nuestro gobierno. Y pues sí ciudadanos, todo esto viene después de que Ignacio Sánchez Galán, el español al frente de Iberdrola, se burlara y tildara de tontos a todos los consumidores españoles y mexicanos que pagan altas facturas de electricidad mes con mes. Vamos a ver rápidamente cómo es que este cínico español, este alto directivo de Iberdrola, se burla de todos sus consumidores. Vamos a verlo porque es muy importante conocer los dos lados de la moneda, saber cómo es que estos personajes de Iberdrola se burlan de todos sus consumidores. Por supuesto ya se han quitado la máscara y se han revelado como unos verdaderos cínicos. Y pues sí ciudadanos, de esa manera queda retratada Iberdrola y sus altos directivos, los cuales se burlan cínicamente de todos sus consumidores, ya sea en México o en España. Por supuesto en México está recibiendo una verdadera golpiza y por supuesto ya no aguanta ni un round más, porque sí ya están en la lona y esto solamente está dictando cómo es que Iberdrola saldrá de poco de nuestro país. Vemos cómo es que ha decrementado la inversión de Iberdrola en los últimos años referente a los gobiernos neoliberales. Por supuesto el negocio ya se acabó, el presidente Andrés Manuel ya les bajó el switch a estas empresas y ya se les acabó la fiesta, porque sí, aquí y en España están queriendo sumergir en la miseria a todos sus consumidores ciudadanos. Esta es una excelente noticia Iberdrola, tendrá que pagar a México miles de millones de pesos, lo cual significa solamente una pequeña fracción de lo que nos robaron en todos estos sexenios. Así que sí, esperemos estos días, estas semanas, estos meses en lo que se resuelve este litigio a nivel internacional entre la cuarta transformación y esta empresa depredadora Iberdrola, esta empresa miserable. ¿Ustedes cómo ven la situación ciudadanos? ¿Qué les parece esta mega demanda que ganará el gobierno del presidente Andrés Manuel? Además de la reacción de esta empresa Iberdrola. ¿Ustedes creen que vayamos a ganar esta demanda en contra de los españoles? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema, la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!